Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre unos hechos que se han difundido en los medios de comunicación y que no le estamos prestando la suficiente atención. Todos debemos recordar que los distintos medios han señalado que la cotización del dólar respecto al peso es cada vez más oprobiosa para el peso, que hay una crisis económica, crisis estructural al interior de la Unión Europea donde un país como Grecia, que era parte de la Unión Europea, ha señalado que no está dispuesto a seguir las directrices políticas de la Unión porque señalan con justeza que dicha instrumentación de políticas generaría mayor pobreza y una crisis permanente en la población griega. Esas medidas desafortunadamente sí se aplicaron en la década de los 80 y 90 en América Latina y para muestra está la situación en América Latina y en México de la llamada década perdida. Pero lo que quiero que hagamos o quiero que enfaticemos o que realicemos una reflexión es que ante estos cambios en términos económicos, México debe estar preparado porque todos, según los analistas, han señalado, se avecina una enorme crisis económica y esto nos genera mal sabor de boca en México porque a pesar de las reformas estructurales, a pesar de ser fiel alumno de las directrices de la economía global, de la economía internacional, seguimos empantanando a la sociedad mexicana en un cero crecimiento. Es decir, según el Banco de México, se va a mantener la tasa de crecimiento a un 2%, lo cual genera un decrecimiento de lo planeado a principios de año. Ante todo esto y ante los datos de Coneval, esta organización que evalúa la política social del Estado mexicano, que señala que más de 2 millones de mexicanos se han sumado a pobreza, a niveles de pobreza en el país, nos debe generar una reflexión profunda sobre qué es lo que realmente necesitamos hacer. Ya hemos cedido realizando reformas estructurales, nos ha perjudicado la cotización del petróleo en el comercio internacional, hemos visto cómo se devalúa nuestro peso, hemos visto que en el resto del mundo hay una crisis estructural del propio capitalismo global y entonces en México debemos recuperar ciertos niveles de soberanía en la economía local. Tenemos que recuperar inercias y lógicas que generen bienestar para todos. Debemos reconocer que si no aumenta el salario, no vamos a poder salir de esta crisis. Tenemos que reconocer que si no se crean empleos, si no se fortalece la educación, no vamos a poder salir de esta crisis que se avecina. Ante esto creo yo que debemos abrir los ojos y reflexionar sobre esta realidad. Muchas gracias.